Unión Empresario Timor-Leste, al Congreso de Apoyo a Cámara de Comercio e Industria Timor-Leste, a toda economía nacional. Secretario-Geral Unión Empresario Timor-Leste, Rui Castro, explica, Congreso de HADN, a decidir los programas prioridades de Unión Empresario Timor-Leste, de apoyo a CICI-TEL y a fuerza a sector privado más creativo, productivo, inovativo y sustentable. Unión Empresario Timor-Leste, Rui Castro, es fundador de la Cámara de Comercio y Industria Timor-Leste, a programas de la Cámara de Comercio, a reorganizar y asistir a todo esto. Entonces, el Congreso de Unión Empresario Timor-Leste, a identificar el área de prioridades, y a la CICI-TEL y a la CICI-TEL y a la CICI-TEL y a la CICI-TEL y a la CICI-TEL. Y a la CICI-TEL y a la CICI-TEL y a la CICI-TEL y a la CICI-TEL. Presidente Cámara de Comercio e Industria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, justo empresario Jotú, atuía para Digma FOM, va a ir a investir con la fuerza de la economía nacional. Presidente Cámara de Comercio, Presidente Cámara de Comercio, e se eso sugerió, emprendido a la CICI-TEL y a generación de la Comercio, que más información en la comunidad, con la CICI-TEL y a la CICI-TEL y a continuación, la CICI-TEL y a 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 la CICI-TEL. Gracias.